Siempre puedes refugiarte en Dios. Nahum 1.7 En los momentos de tormenta, cuando las olas de la vida amenazan con derribarnos, nos recuerda que siempre debemos encontrar refugio en Dios. Él es nuestro baluarte en tiempos de angustia, la roca firme a la que podemos aferrarnos. En su presencia, encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento y la fortaleza para enfrentar cada desafío. Dios no promete un camino sin obstáculos, pero se asegura su constante compañía. Como un padre que sostiene la mano de su hijo, él camina con nosotros guiándonos a través de las sombras hacia la luz. Su amor es el refugio más seguro, un lugar donde el miedo se disipa y la esperanza florece. Refugiarnos en Dios es más que una acción, es una postura de vida. Significa confiar en que, pase lo que pase, no estamos solos. Él escucha nuestras oraciones y seca nuestras lágrimas. En la fortaleza de su amor, podemos descansar y renovar nuestras fuerzas. Te animo a compartir cómo has encontrado refugio en Dios durante los tiempos difíciles. Tus experiencias pueden ser un faro de esperanza para otros. Comenta abajo, comparte esta reflexión con quienes necesiten escuchar estas palabras de aliento. Y suscríbete a Morena Visión para continuar recibiendo mensajes que fortalezcan tu espíritu.